muy buenas a todos estamos aquí en nuestro programa voltio y hoy me habéis preguntado en numerosas ocasiones muchas veces fer cómo va tu pack de baterías pues mira os voy a contar va muy muy despacio el tema de la pandemia esta mierda que nos está asolando a todo el planeta con la enfermedad esta espero que todos estéis bien y vuestros seres queridos y vuestros padres y vuestros abuelos estén todos fantásticos a ver si pronto sale una solución para esta enfermedad a mí como a muchos de vosotros me ha ocasionado muchísimos problemas en el trabajo y en el tema de todo vamos la verdad es que nos ha trastocado totalmente a todos yo durante mucho tiempo está intentando conseguir los fusibles los famosos fusibles no había manera de conseguirlos estaban auto stock youtube kobe y no había manera de recibirlos los he recibido hace poco para cuando veáis este vídeo yo me imagino que ya habría acabado el vídeo luego también la tienda de electricidad donde suelo ir ha estado cerrada mucho tiempo por el tema de lo mismo por el kobe y no podía comprarlas las bus bar vale entonces ya ha conseguido las barras estas que son las bus bar que son las que utilizo para luego para conectar que ahora lo he enseñado en mis vídeos he comprado los fusibles comprar unos rollos de fusibles aquí enormes los rollos con un montón de metros de fusible y yo creo que será suficiente los packs como tenía la conexión del negativo que lo voy a enseñar ahora ya está soldada veis todos los negativos los he soldado de todas las baterías todos los negativos de las 16 baterías están ya soldados faltan los positivos porque me faltaban el otro lado me faltaba pues eso los fusibles que los voy a poner ahora esta gente ahora tiene unos que son un poquito intermedios y entonces mi idea antes lo que hacía era poner aquí una tira de fusibles en este lado ponía una tira y luego en este lado ponía otra tira igual lo que voy a hacer ahora va a ser poner una una tira esta tira y luego comprado otra tira que es un poquito más grande que se superpone una con la otra que ya lo veréis en este vídeo como queda y que así hago que todo todas las baterías que están en paralelo se conecten y que toda la energía se pueda repartir de una forma ordenada y correcta vale voy a voy a soldar y os enseño cómo queda y os enseño cómo queda y os enseño cómo queda Bueno, ya veis cómo ha quedado el positivo ya soldado con el negativo. Todas las pilas en paralelo y luego he unido estas con aquí con una asoladura, toda la unión de unas con otras para que todo esté conectado, ¿vale? Y ahora voy a poner la Boost Bar del negativo y la Boost Bar del positivo y ponerle los plásticos protectores para que no haya problemas de, de ningún problema de seguridad. Es muy importante cuando montéis vuestros packs de baterías, aquí tenéis el que va a ir de protección, ¿vale? Este es el que va a ir delante para protegerlo, para que no haya cortocircuitos. Hay que hacerle los agujeros antes de montarlo, ¿vale? Igual que antes de montar todo el pack de baterías hay que hacerle los agujeros. Aquí le echo un agujero, aquí le echo otro agujero antes de montarlo porque si lo montáis y luego tenéis que hacerle agujeros con el taladro, la punta, la punta es de metal, ¿vale? La batería, la carcasa de fuera es el negativo y este de aquí delante es el positivo. Entonces puede ser que cuando nosotros estemos taladrando el pack, como la punta está tocando la chapa, aquí tenéis la chapa, ¿vale? La chapa, ¿vale? Si lo estamos taladrando, la punta puede hacer un cortocircuito con la chapa de las pilas y tenemos un efecto chispita que no mola, ¿vale? A mí me ha pasado, en el primero que monté o en el segundo que monté me olvidé agujeros, le taladré y pegué un chispazo importante. De hecho le hice un pique al taladro, a la broca, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Luego estáis viendo aquí, segunda cosa a tener en cuenta, cuando taladréis cosas tan finas como esta, esto me lo dijo mi hermano Bertus, cuando taladréis cosas tan finas como estas, ¿vale? Lo estáis viendo aquí, no podéis taladrar lo normal con el taladro, ¿vale? Porque la chapa se va a enganchar en la broca, ¿vale? Y se va a destrozar, hace un efecto espiral, esto va a enganchar, esto enganchará la chapa, se empezará a enroscar y os lo va a destrozar todo. El truco que yo he utilizado, que me lo comentó mi hermano, que estáis viéndolo por aquí arriba, ¿vale? Es poner la chapa entre dos piezas y pongo la chapa en medio, lo estáis viendo aquí arriba, ¿vale? De acuerdo, de tal manera que cuando yo lo taladré, no destrozo la, no se queda enganchada la chapa en la punta del taladro y se destroza, ¿vale? Son cosas a tener en cuenta. Otra cosa también importante que he hecho ha sido utilizar remaches. Estos remaches, lo voy a poner aquí en el enlace aquí abajo, son remaches de, los he comprado en Amazon, ¿vale? Y son remaches de cobre, para que hagan muy buena conductividad con la barra de cobre, que entra perfectamente y luego le he puesto una arandela, ¿de acuerdo? Le he puesto una arandela en la parte trasera, ¿de acuerdo? De tal manera que coja toda la chapa, esta chapa, ¿vale? He perforado una chapa de zinc también, la cual la pongo entre las dos, ¿vale? Pongo entre las dos, luego pongo la barra de cobre, ¿de acuerdo? Aquí en medio, y luego le pongo los remaches, ¿vale? Aquí en medio, con una arandela. Con esto consigo que la unión de esta chapa, que es donde tiene toda la energía, la batería por donde va a pasar toda la energía, haga muy buen contacto con la busbar, ¿vale? Con esto, que es la busbar que es por donde va a salir toda la energía a la casa, ¿vale? Cada pack de baterías, por aquí sale toda la energía. Entonces, esto es importante que esté muy bien conectado con esto para que no se generen puntos de calor, ¿vale? Que no se generen zonas de alta temperatura porque se hacen cuellos de botella de energía, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo sujeto? Pues habrá mucha gente que dice, yo le pongo un tornillo, una tuerca... El problema que tienen los tornillos y las tuercas es que no terminan... Para apretarlos bien, 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 es complicado, ¿de acuerdo? Entonces, lo mejor, remaches. Los remaches es lo que se utiliza, por ejemplo, en los aviones. ¿Por qué? Porque si sueldas, el material puede cambiar y donde yo, aquí tienes una buena conexión, aquí no tienes una buena conexión, ¿vale? Porque el soldar es muy relativo de cómo se suelda. Sin embargo, un remache lo pones aquí, le das con la remachadora y la fuerza que hace para unir esta pieza de cobre con esta pieza de zinc es brutal. O sea, las une con una fuerza muy grande, muy, muy grande. Y eso hace que la conexión eléctrica sea muy buena. Bueno, en fin, espero que todos estos consejos y estos comentarios para el que se quiera lanzar a este tipo de baterías... Esto me hubiese costado muchísimo menos si no hubiese sido por todo el problema que hemos tenido, la pandemia y demás, y la falta de suministros que he tenido, porque también estos holders esta hora temporada que tampoco los suministraban, la fábrica en China había cerrado, entonces ha sido muy complicado. Los precios están muy bien, el litio es la caña, es lo mejor que hay, y los precios ahora mismo están bajando muchísimo. Personalmente, es muy laborioso. Es muy laborioso, y ahora mismo, si quieres conseguir 20 kilovatios de litio, es muy difícil encontrarlo al precio que yo lo compré, esto. Lo que pasa es que luego hay que meterle la mano de obra, que no es gratis, el material, que no es gratis, etc. Entonces es un curro, la verdad es que es un curro. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo que os he hecho sobre mi último pack de baterías de litio de 18650 para mi super powerball que voy a montar en breve. Bueno, voy a soldarlo. Un saludito desde aquí, de nuestro canal. ¡Mamá, vamos a verlo! Chao. ¡Chau! Gracias por ver el video.